Entiendo que te agarres a la parte de la historia que te conviene, ¿vale? Pero lo que... No, no, yo te voy a exponer hechos que tú no has comentado. Tú te quedas exclusivamente, reduces el tema de la subida fiscal, hablas de las rentas superiores a una determinada cantidad en el IRPF y dices, y sostienes, y haces seguidismo de ese mensaje del gobierno que dice que solamente se van a subir impuestos a los ricos, como es el eslogan, ¿no? Pero date cuenta de una cosa, mira, por ejemplo, la subida del 6 al 8% de las primas de los seguros, la gente humilde también tiene un seguro en su vivienda o un seguro de coche, le suben los impuestos porque suben las primas a los seguros, suben los impuestos a los seguros este gobierno. Cuando este gobierno... Has hablado tú del aumento del IVA a las bebidas azucaradas, el gobierno esgrime elementos de salud, pero claro, olvidan dos cosas. En primer lugar, una bebida por el mero hecho de estar azucarada no es insano, lo que es insano es que tomes determinadas cantidades, en primer lugar. Y en segundo lugar, es que también se suben los impuestos del IVA a las bebidas edulcoradas, no a las azucaradas, por tanto, hay afán recaudatorio. Lo ven, se ve de forma clarísima. El impuesto de matriculación, la gente humilde también compra coches y la subida del impuesto de matriculación supone un encarecimiento medio de 1.000 euros por vehículo. Eso no es el señor millonario que vive en determinadas zonas lujosas en Madrid que se compra un Ferrari o un Porsche, no. El que se compra un Dacia Sandero, un coche de 7.000 euros, también va a tener que encarecer o sufrir encarecimiento en términos de 1.000 euros más. De hecho, el plan de subida fiscal del gobierno, lo que va a significar es un incremento medio de fiscalidad a todos los hogares españoles de prácticamente 3.000 euros al año en subida fiscal, según lo que ha mandado el gobierno, a Bruselas. Lo que está intentando ahora, que parece ser que ha dado marcha atrás, aunque el señor Avalos ha dicho la obviedad de que si no hay consenso no se va a aprobar, evidentemente, puesto que el gobierno no tiene mayoría en la Cámara, del tema de los peajes. Los conductores ya pagamos 31.800 millones de euros en impuestos, los 27 millones de conductores que hay en España.